Las horas y los días pasan lentos porque tú no estás La vida se me torna insoportable cada día más Que trampa hizo el destino traicionero, te alejó de mí ¿Qué puedo hacer ahora? Yo estaba acostumbrado a ti Vuelve, vida vuelve, por favor Este es tu lugar, este es mi lugar Y si faltas tú, nada quiero amar Este es el lugar, es nuestro lugar Que de siempre está, debes regresar Siempre cuando suede con tristeza vuelvo a recordar Que bajo la lluvia con locura te gustaba amar Tu cuerpo mojado de un semente se pegara a mí No sé cuántas veces nos hicimos el amor así Vuelve, vida vuelve, por favor Este es tu lugar, este es mi lugar Y si faltas tú, nada quiero amar Este es el lugar, es nuestro lugar Que de siempre está, debes regresar Que de siempre está, debes regresar Este es tu lugar, este es mi lugar Y si faltas tú, nada quiero amar Y si faltas tú, nada quiero amar Y si faltas tú, nada quiero amar